¡Suscríbete al canal! ¡El bombero te llama! ¿Por qué llama la llama? Porque con los planes de larga distancia del telecom, pagan menos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Basta de garrapeñada húmeda! ¡Liberen a los animales! ¡Liberen a Willy! Pero Willy ya está liberado. ¿Ah, sí? Entonces, ¡encierren a Willy! ¡Encierren a Willy! ¡Encierren a Willy! ¡Encierren a Willy! ¿Por qué llama la llama? Porque con los planes de larga distancia del telecom, pagan menos. Llama, llama, llama. Sí, 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 sí. Hola, Arequito. No, escúcheme usted a mí. Dígale a la chica esa que canta que no revolé más el poncho de Vicuña, porque es mi ahijado. ¡Ah! ¡Se va a agarrar con el ventilador de Tito, a ver si lo perdés! ¡Quién pierde un ahijado, pierde un amigo, nadie lo puede negar! ¡A ver esa pesuta! ¡Quién pierde un ahijado, pierde un amigo, nadie lo puede negar! ¿Por qué llama la llama? Porque con los planes de larga distancia del telecom, pagan menos. ¡Pierde un ahijado, pierde un ahijado! ¿Cómo no entendiste? Llama a moto, llama a pie. ¡Ah! ¡Es malísimo! ¿Por qué llama la llama? Porque con los planes de larga distancia del telecom, pagan menos. Llama. 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 ¿Qué? Llama. ¿Qué? Llama. ¿Qué? Llama. ¿Qué? Llama. ¿Qué? Llama. ¿Qué? Llama. Llama. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué llama la llama? Porque con los planes de larga distancia de Telecom Pagan menos Llama a Chamot 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 No lo soporto más Hola United States Parque Nacional de Alustón Habla la llama que llama Podría hablar con el chivo que chiva O con la pava que pabea O con la araña que araña O con el rinoceronte que rinoceronta O con el hipopótamo que hipotálamo O con el cocodrilo que dandy Tuve que hacerlo ¿Por qué llama a la llama? Porque con los planes de larga distancia de Telecom Pagan menos Llama ¿Qué? Llama ¿Qué? Empecemos ¿Hola? Sudáfrica Sociedad Protectora de Animales Quiero hacer una denuncia Mi señora me pega ¡Suelte el viejo! ¡Suelte el viejo! Dice que le haga respiración boca a boca ¡Prefiero cobrar la herencia! ¡Sí! ¡La herencia! 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 ¿Por qué llama a la llama? Porque con los planes de larga distancia de Telecom Pagan menos Van a ser los doce centavos mejor invertidos de mi vida ¡Quiero ir al baño! ¡Por un diario que no me manche la alfombra! ¿Hola Buenos Aires? ¿Señor Narizota? ¿A usted le dicen banana? ¡Porque no tiene carozo! ¡Oyme Narizota! ¡Mándame diez bolsas de pasto de la bombonera! ¡O mi cruel familia se encargará de tu amiguito! ¡Escucha! Carozo y Narizota salieron a pasear Se fueron en mateo por toda la ciudad ¡Vamos tú! ¡Deja! ¡Ya te lo mando! ¡Ya te lo mando! ¡Cumbieron muchos soco latines! ¿Por qué llama a la llama? Porque con los planes de larga distancia de Telecom Pagan menos La primera palabra Aguante gimnasia Jujuy ¿Por qué llama a la llama? Porque con los planes de larga distancia de Telecom Pagan menos Llama, llama que es tiempo de descuento ¿Hola? ¿FM Jujuy? Ah, en la radio está re buena Quería pedir el tema Que me pincha el cardo del grupo Llamaradas ¿No lo conocés? Escucha Que me pincha, que me pincha el cardo Por delante y por detrás Que me pincha, que me pincha el cardo Con un vestido detrás Quiero grabar un CD Quiero ser Ricky Las giras Los clubes fans Quiero una limusín Ir a lo de Mirta Quiero ser lo más Lo más de Zamora Quiero que me amen ¿Por qué llama a la llama? Porque con los planes de larga distancia de Telecom Pagan menos Hola, la que acá ¿Veterinaria? ¿Atienden Mutual? El viejo se comió las luces del arbolito ¡Pobre viejo ese! ¡Está la nada! No, no te llamo para que lo cure Se lo quiero meter como baliza ¡No ponen en la terraza Si no chocan los aviones! ¡Es Balthazar! ¡Balthazar, Balthazar! ¡Punto con Puntual! ¡Hey! ¡Balthazar, Balthazar! ¡Punto con Puntual! ¿Por qué llama a la llama? Porque el 24 y 25 de diciembre Durante todo el día Telecom sigue y sigue con sus ya famosos descuentos Elegí llamar Elegí Telecom ¿Qué querés para tu primera Navidad, mi amor? La Embajada de Bolivia Hola, Polo Norte ¡Que salga a la llama! ¡Que salga a la llama! ¿Por qué llama a la llama? Porque el 24 y 25 de diciembre durante todo el día Telecom sigue y sigue con sus ya famosos descuentos Elegí llamar Elegí llamar Elegí Telecom ¿Qué tío? El 24 y 26 de diciembre? ¿Qué tío? ¿Qué tío? ¿Qué tío? Estoy sufriendo, ni los planes de descuento me pueden consolar. Tengo frío en este crudo invierno, sufre chuchos y sobre todo me siento feo. Miren qué lindo el poncho que me compré. Pasa la cera negra, que te metido el cuello. Pasa la cera negra, te saco todo el vello. Pasa la cera negra, quedas como un camello. Feo, feo. ¿Por qué llama la cama? Porque con los planes de larga distancia de Telecom, pagan menos. Las siguientes empresas a las que les interesa el país, auspician el comercial de planes de larga distancia de Telecom. Telecom. Hola, Circo de Moscú. ¿Eh? ¿Quería proponerles un número? El tres. No es gracioso. El cinco. ¿Hablo con el lanzallamas? Escúcheme, lanzallamas, no como más llamas, que le caen mal. Yo le comí la pata al viejo y me gustó. Ay, ay, no me peguen, soy giordano. No me aprieten, soy un grano. No me pisen, soy enano. No me fumen, soy habano. No me escuchen, soy soprano. No me tienten, soy humano. ¿Por qué llama la llama? Porque con los planes de larga distancia de Telecom, pagan menos. Malufa, ronquelaje sin calturri. Cari, disurukis, disurukis. Abracinada, abracinada, cherecino. Solo aquí la cachurulis. Van der Kerkop. Alta, zongo, pilote, chingalú. Sala, afro, quibor y chingalú. Alta, zongo, pilote, chingalú. Sala, afro, quibor y chingalú. Alta, zongo, pilote, chingalú. Sala, afro, quibor y chingalú. ¡Eh! 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 Don Diedma y Zeruki. Docs del 9 Telecom tiene los mejores planes de larga distancia. Huenga que arrancó. ¿Tenemos los planes de Telecom? Sí. Menos mal. Hollywood, ¿ustedes hicieron la del chanchito que habla? A ver, pásamelo. Hola, cha-chan. ¿Te gustan las manzanitas? Entonces te vamos a poner una en la boca. Acá los únicos animales que hablan somos nosotros. ¿Capille? ¿Quiere contratarnos para su próxima peli? ¡Decíle que sí! ¡Decíle que sí! ¿Cuánto hay? Ajá. ¿Y si voy solo me la llevo toda yo? Ajá. Le dije que no. ¡No quiero compartir con mi familia que los amo! Amor, que sea grande, papás chicas. Porque llama la llama. Porque con los planes de larga distancia de Telecom, pagan menos. Cuando tomás decisiones todos los días, aprendés a elegir la mejor opción. Qué pasto comer, duro o blando, cuán lejos escupir, metro, metro veinte, y qué compañía de telecomunicaciones tener. Y vi los planes para llamar a familiares y amigos, y los precios de tiempo descuento, y no duden. Yo ya elegí Telecom. ¡Qué capo soy! ¡Pero qué capo soy! Ahí, ahí, ahí está bien, pero muy bien. ¿Dónde estuviste todos estos años, chichi? Elegí los mejores planes. Elegí Telecom. ¿Con el circo, por favor? Ah, ¿qué tal? ¿Me pasa con el lanzallamas? Hola, el lanzallamas, ¿qué tal? ¿Me lanzaría San Bernardo o así me ahorro el pasaje? ¡Pero si les me lancen en primera! ¡En primera! ¡En primera! ¡En primera! ¿Por qué llama la llama? Porque con los planes de larga distancia de Telecom, pagan menos. ¡En primera! ¿Hola? ¿Santa Rosa? ¿Productora? Sí. Llamo por un documental sobre llamas que hicieron ustedes. Me sacaron apareándome con mi mujer. ¡No vieron todos los vecinos! Yo no quiero hacerle juicio, quiero una copia para mostrarle cobrar Yo no lo vi, yo no lo vi Una copia, una copia, una copia ¿Por qué llama la llama? Porque con los planes de larga distancia de Telecom, pagan menos ¡Salamasha! 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 ¡Ay! 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 ¿Cómo nos pudo salir tan salamín? Mire, doctor, disculpe que discrepe con vuestra teoría sobre el origen de los agujeros negros, pero Como digo en mi libro, Los agujeros negros y las llamas ¡Te dije que no usaras tanto el teléfono! ¡Ay! 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 ¡Salamasha! 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 Si hubiera existido la tarjeta Telecom Global, no hubiera tenido que pegarle. ¡Qué suerte que no existía! ¡Qué suerte que no existía! ¡Pégame y llamame llama! ¿Por qué llama la llama? Porque con la tarjeta Telecom Global controla sus gastos en llamadas desde su casa, tenga la empresa que tenga. Debido al rutilante éxito de la llama que llama, y a que con la tarjeta Telecom Global controlas los gastos en llamadas de cualquier teléfono del país, tengas la empresa de telecomunicaciones que tengas, en Telecom nos rompimos la cabeza pensando en un personaje totalmente nuevo que llame desde el sur. Y aquí está. ¿Tienes la tarjeta Telecom Global, adorado hijo mío? Por supuesto, divino padre, hermoso y querido padre. Así controlamos nuestros gastos en llamadas. Hola, puerto pirámides. Que tenga muy buenas tardes. Habla otra llama. Nos gustaría donar para salvar a la baliena Franca Austral. ¡Basta! ¡No vamos a tolerarlo! Nosotros tenemos una trayectoria como para ustedes en la ruina. ¡Sí! Ah, ¿y si la arruinamos poniendo en internet fotos de ustedes desnudos? ¡De esa manera sí! ¡De esa manera sí! ¿Por qué llama otra llama? Porque aunque tenga otra empresa de telecomunicaciones, controla sus gastos en llamadas con la tarjeta Telecom Global. ¡No!